Encontrar la pelea que me ha dejado por no pactar Nuestras almas son sus retadores que no os dais cuenta Me pusieron la sopa al cuello pero me salvaron Y pararon de lejos a la cuerda con una carabina con un car Me sentía un car y un eutal Caritas, calles, robertos, carabancher, mujer, compañer Vengo de ver a vento que no nos toques Con el sol y la luz, al nuevo, todo, oh Pero no está todo, oh, porque lo que nos está pasando Estoy en shock, con cabones y tachones, pagarles loco de notas Me pongo a escudir este sin vivir Cantícula no siente la gota, respiro de Jehová en octubre Salgo y salen por patas, esto te llena a su amigo y me sigue También acto en la vida de Kylie Marsegando a dos a los Patrick Daywin Haciendo la quimiela como me enseñó mi abuelo en P3 y 5 Amar, no sé si huís, me mates botas y tramas Lady, lady, ya está bien, lady Me vino a la Ribi, no te voy a decir lo que vi Y digo a la Ribi, girando, que la cuestión es de revivir Y dije, sí, bueno, se pasa que este viernes camina Con la cabina de Michael Levy Vivir, estás con lo que lanzo Pero nunca me devuelven el maldito frisbee Cuando tú jugabas con los fútbol y yo leía a Jópez Y Honorio, Cora de Bloy, Camantos, Flopetino Pérez 24 ingresas de títulos, chenes, en cheques, en patentes, en entes, entre Quizás iguales, pero no llegan los millones Ya que el maestro era lo que utilizaban antes de la guerra los alemanes Los ruso por acá Se ha cauchido con los que parecen azca No desgazan matas, cantan seis por las cartas Eso nos nazcan Dicen que la sangre se oculta entre mi vida Tengo siempre tanta nieve en Siberia ¿Quién sabe lo que transporta? Es Siberia Y la Panagona, Bruneira, María, Guadalena Tú de mariquillo, de mariquilipa Estoy minullo y no vivís Pues estoy dispuesto a soñar con viajar de país en París De festival en festival, posesión en París Aunque te haga paquerís, buquerís, muy gris Tu mensaje no ha pesado mucho, pero no me lo pongo muy grande La fe la tiene cuando te quita cáncer Cuando estás en la cáncer, entre más noves Yo estoy preso entre mil ceses y sauces Toma, por madre, dice Me cago en mi puta vida y San Cristofán Alonso, joder Me cago en mi puta vida y San Cristofán Alonso, joder